En Radial 2 Retrato de una señorita Obra original de la venezolana Teresa de la Parra Versión para la radio Lourdes Margarita Barreiro Asesora María Dolores Sabino Dirección General Mayra Beatriz Ronda Retrato de una señorita No debiste abrir el cuaderno No lo hice, abuela Lo juro por ti ¿Entonces? Se encontraba abierto En la página que María había empezado a escribir Ajá, pero Anda a ponerlo donde debí estar Vamos Es que sin querer lo leí Ay, quedé horrorizada, abuela Quedé horrorizada Tan grave es Tanto que tienes que escucharlo Ya me tienes intrigada, hija Lee, por favor Sé que la conversación con la tía Clara Puede traer grandes consecuencias Pero por ahora tenemos un pacto ¿Un pacto con Clara? Esto no es lo peor Lo que en verdad me impidió dormir Es la boca de Gabriel ¿Cómo es? Trataba de recordarla y no lo conseguía Sus ojos sí los recuerdo Penetrantes Directos Llenos de admiración por mí Perfectos en su sinceridad Pero la boca Pienso en eso Y me vienen a la mente Las palabras de Goya Me atrevería yo a besar a Gabriel ¡Basta! ¡Basta, Cristina! ¡Y entrégame ese cuaderno! ¿Quién te contó? Ah, Mercedes ¿Y ella cómo está? ¿Sí? ¿Y qué le dijo el médico al esposo? Me imagino que no quiera ingresarlo ¡Ay, ya! ¡No te hagas mala sangre! Entonces María fue Y solo estaba el argentino Ah ¿Pero salieron en el auto? ¿A dónde, Pancho? Ah Iban con Gregoria Sí, sí, claro Seguro inventó alguna excusa Así que habrá jaleo Espera Aparta el auricular Y se alza en punta de pies Para observar Del otro lado Del valladar A través de la ventana La estela de polvo Que deja el auto De Eduardo A alejarse Rumbo al camino real ¡Panchito! Algo muy raro Eduardo Que casi no puede caminar Acaba de salir disparado En el auto No sé Pero me huele A zafarrancho De combate ¿Dónde almuerzas hoy? Sí, sí Me parece bien Que vayas con Quique Aunque, hijo Aporta algo Que no sea Una botella de vino ¿No beberás más? ¡Ay, Dios, te oiga! Mira que te lo pedí veces Y ya ves Pudo más, Mercedes Agradecele de mi parte No, no, no No le mando ningún beso Eso lo acabas de inventar tú, parejero ¿Eh? Te quiero, hijo Si Mercedes consigue el milagro De apartar a Pancho De la bebida Le levantaré un altar ¿Y dónde iba Don Perfecto Como alma Que lleva el diablo? Bueno Él sabrá No sé De qué pacto Hablas Lo escribió María De su puño y letra Clara Pues ignoro A qué se refiere Clara Clara No colmes Mi paciencia Como no sea Lo de la hora ¿La hora? Sí, sí En verdad Era un poco más tarde De lo que te dije Y Y le prometí Que Que no diría Es que ni siquiera Me diste una hora exacta Para evitarte un disgusto Madre Reconozco que hice mal Y Y no volverá a ocurrir De eso puedes vivir convencida Porque María no saldrá más Y espero que me estés diciendo la verdad No te quepan dudas En cuanto a Kike y Pancho Ya me oirán ¿Ellos qué hicieron? Ya te leí lo del pacto Ahora escucha el resto Lo que en verdad Me impidió dormir Es La boca De Gabriel ¿Cómo es? Trataba De recordarla Y no lo conseguía Sus ojos Sí los recuerdo Penetrantes Directos Llenos de admiración Por mí Perfectos Es su sinceridad Pero la boca Santo Dios Continúo Pienso en eso Y me vienen a la mente Las palabras de Goya Gregoria no No me interrumpas más Clara Que esa vieja sinvergüenza También está en el ajo Sí señor Escucha esta parte Que parece salida De aquellas cartas indecentes Que Blanca le escribió Al doctor Galindo ¿Me atrevería yo A besar a Gabriel? Esta noche Lo veré otra vez Y lo primero que haré Será fijarme en su boca Como no fuma Debe tener los dientes Muy blancos Como su piel Que de eso sí Me he dado cuenta En contraste Con el pelo Tan negro Que huele ¿A qué huele El pelo De Gabriel? Y al final Esculpa Escucha Reloj Deja correr Tus manecillas Y marca las horas Hasta que llegue La bendita noche Aunque no Mi impaciencia No me deja esperar Debo verlo Antes Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Cómo, Clara? Naranjas Para Cristina Naranja Lo del mercado Fue puro cuento Y se lo creíste Pero el permiso Se lo diste tú Porque me convenciste Con tus argumentos, Clara Está ocurriendo Lo que yo temía Con el concilio De todos ustedes Apañadores Partida De embusteros Cálmate, madre Cálmate Que te dará una ofrecida ¿Qué hicieran? Para poder campear Por su respeto Te traigo agua No me traigas nada Y llama a casa De esa consentidora A ver si María Está allá Aunque ha puesto La cabeza Que sí ¿Y qué le digo? Si está Me la pones Al teléfono Miren lo que vinieron A parar Sus orquídeas Todo era parte De un plan Bien orquestado ¡Todo! Gabriel Por el brillo De tus ojos Sé lo que ocurrió Madrina Al principio Solo queríamos Estar lejos De todos Conozco esta sensación Hijo Pero después Imagina Los dos Sentados juntos Hablando con total intimidad Aunque bueno Claro Gregoria Nos vigilaba De lejos Sí Hasta que se durmió ¿Cómo lo sabes? No por mis cualidades De adivina Sino porque a su edad Es natural que cabecé De vez en cuando Oportunidad Que aprovecharon ustedes No, no, no Te juro que no Madrina Te juro que no Sucedió Sin más Y te juro que Fue el mejor beso De toda mi vida Ay hijo Ni que hubieras Besado a tantas Oh Algunas No creas Que tuve varias novias En corrientes Puedes preguntarle a Kiki No lo dudo Argentinito apasionado Pero esos besos No cuentan Gabriel Yo me refiero A los de verdad Como el que compartieron Hoy tú y María Inolvidable De verdad Madrina Es que Estoy enamorado Y aunque no me guste el matrimonio Sería capaz de unirme a ella Para toda la vida Gabriel Eh, ¿qué? Mira que estás pronunciando Palabras mayores Y te advertí que no permitiría Veleidades con la muchacha Sé que lo nuestro Es imposible Madrina Pero al menos Déjame soñar ¿Imposible por qué? Estoy Consciente de quién soy Madrina No, no Un momento Tú no tienes que avergonzarte De nada Perdona querido ¿Carmen? Carmen Teléfono Yo haciendo Gracias Quique Madrina No puedo competir Con ese hombre Que pretende a María Pero es que tú tienes La mayor de las ventajas Hijo Que ella te corresponde Algo a lo que ese señor No puede aspirar Es para ti Doña Eugenia Doña Eugenia ¿Puedes decirle Que no estoy en casa? Por supuesto Pero De todos modos Le dije que acababa de llegar Y que aún no te había visto Ay Enrique No me siento en condiciones De enfrentar a tu madre Y lo entiendo Y si te molestas Con Panchito y conmigo Por ponerte en un aprieto Pues te entendemos No, no Ustedes no tienen nada Que ver con esto Quique Es la fuerza del amor Hijo La naturaleza que llama Y hay que escucharla Eduardo ¿Qué haces aquí, hijo? Vine a traer unos pollos Siempre hacen falta ¿No? Sobre todo ahora Que tienen a Cristina Como quiera que sea Es una boca más Sí, claro Se agradece Pero Podrías haberlos Mandado con tu hermano Cuando vaya a llevar a María El fin de semana Además Todavía no estás curado Del pie, hijo El pie es lo que menos Me preocupa, mamá Ah ¿Y cómo andan todos Por allá? Gracias a Dios Puedo darme por satisfecho Que Antonia ni habla Y Jaime es tan tonto Que no sirve ni para Darme dolores de cabeza ¿Tú te sientes bien? Algo Fatigada La que tuvimos malita Fue a Cristina Parece que le cayó mal La comida Lo habrás llamado médico Porque una indigestión No amerita gastos imprevistos No, no, no Todo se resolvió Sin mayores consecuencias ¿Y qué decías de Jaimito? Que no es de muchas luces Creo que no Lo enviaré más a la escuela Es una pérdida de dinero A Blanca se le ocurrió Que ayudara en la caballeriza Y no me pareció Mala idea Al fin a esa señora Se le ocurre algo bueno Porque es cierto Que el trabajo Endoblece ¿Entonces Cristina se puso bien Del todo? Sí, sí Enseguida la llamo No, no No hay apuro ¿Y María? Eh En Su habitación Ah, sí Ah, es que hace Un calor insoportable Y una Necesita cambiarse De ropa Varias veces Porque es que ¡Mentira! Eduardo, hijo Con todo el respeto Que merece Doña Eugenia Aguirre Le digo que usted Está mintiendo Sí, señora Hace exactamente Una hora Vieron a su querida Nieta en un café No No puede ser Acompañada De esa negra Alcahueta La Gregoria Y de un hombre Para ser más exacto De Gabriel Olmedo Es mi culpa Por supuesto que lo es Pancho Afloja la mano Sabes que la adoro Pero no, no, no No me ando con paños tibios Son jóvenes Pero no tontos Y saben todo Lo que está en juego No debí venir Y menos irme De paseo con Gabriel No debiste ¿Qué te costaba Aguantarte hasta la noche? Como si tú pudieras Resistirte cada vez Que te entran deseos De ver a Mercedes No, 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 no No compares Yo no tengo nada que perder Soy una imprudente Eres una niña enamorada Que se metió En el peor enredo Y arrastró A todos con ella Pancho Sí, Enrique Sí No hay otra manera De decirlo María Analiza todo Lo que habíamos conseguido Me permitieron Visitar a Mercedes Ajá A pesar de la oposición De Eugenia Y con el consentimiento De Eduardo Todo un logro Aquí iba a conocer Gente importante Que te ayudaría En el futuro ¿Qué más? Podía Podía verme con Gabriel Ajá Sin riesgos Ni sobresaltos Hasta ver cómo conseguíamos Que los demás Aceptaran Lo que ha nacido Entre ustedes Pero esto Esto Nos quita fuerzas Si has cometido Un error garrafal E innecesario ¿Cómo vamos a enfrentar A tu abuela? ¿Eh? ¿Cómo? Y al imbécil Le don perfecto Ya, Pancho Ya Ya entendió Estoy seguro Que se arrepiente No No me arrepiento Ah, no Pasé el mejor día De mi vida Ahí tienes ¿De verdad? Chiquita Lamento Causarles problemas A todos Y sé que ahora En casa La acogerán Con Gregoria Les ofrezco disculpas Pero Fue todo tan Lindo No, no No Yo es que Me conoces Ya lo sucedido No tienes remedio ¿Y ahora? Ahora Qué señor Ahora Al carajo Sí, eso es Tío A lo hecho, Pecho Quise decir Bueno, ya Ya veremos Cómo salimos De la toalladera Y al final Si hay que raptarte Lo hacemos ¿Verdad, mi loco querido? Claro que sí ¿Y nos vamos Todos de polizones En un barco Rumbo a A paramaribú? Nos vamos Qué desperdicio Estoy indignado contigo Madre Reconozco el error Y te doy la razón Pero comprende ¿Qué debo entender? Pedimos permiso Para acudir A esa tertulia A pesar de que No nos simpatiza La anfitriona Y María No satisfecha Con eso ¿Qué hace? Miente Y se escapa Es una chiquillada No, señora Una niña decente No se vale De artificios mañosos Para engañar a su abuela Lo hizo sin maldad Tengo la cara En el piso Debe andar en boca De todo Caracas Pero yo la enderezo Personajes en Intervertes María Osmaida Camacho Delgado Gabriel Oscar Alejandro Viñas Cristina Ana Rodríguez Perdudes Clara Aime Chau Rodríguez Mamá Blanca Yaumara Rodríguez Morales Eugenia Arelis Esteves Esteve Mercedes Lourdes Barreiro Lourdes Enrique Abierta El Toro Fernández Eduardo Erasmo García Montejo Y Pancho Andrés Miguel Pérez Musicalización Mis sonidos Yaima González Moya Efectos Estudio Eddie Vázquez Mayo Grabación Dariel Cárdenas Guardado Dirección General Mayra Beatriz Ronda Hablándoles Jorge Armando Morán Que les invita a escuchar el próximo capítulo de Retrato de una señorita Retrato Retrato de una señorita Tonto Tratasa Segue Tonto Tabor Ronda Dengo Tonto Gracias por ver el video.